... ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes. Cinco reportajes y 40 minutos por delante en este 7 días. Semana intensa para los vinos de la Ribera del Duero... ...que han desembarcado en la costa este de Estados Unidos... ...para conquistar el mercado americano. Florida como objetivo, un equipo de 7 días... ...ha acompañado a las más de 120 bodegas... ...de la expedición Drink Rivera, Drink Spain. Los coletazos del carnaval han durado todavía hasta este fin de semana... ...les mostraremos cómo se celebran en todo el mundo... ...y compartiremos con el escritor leonés Antonio Colinas... ...su última obra. Estaremos además en la Escuela de Adiestramiento de Perros Guía... ...de la Fundación 11... ...y también en la cola de las solicitudes... ...para la renta garantizada de ciudadanía. 25.000 llamadas para interesarse por una prestación... ...que formalmente ya han solicitado 6.400 personas. La crisis nos ha hecho más vulnerables a todos... ...a los que ya vivían excluidos... ...y a los que sin haberlos siquiera imaginado... ...se sienten al límite. Sin trabajo, sin prestaciones sociales... ...y con un proyecto de vida en suspenso. La renta garantizada de ciudadanía... ...piensa en todos ellos. No se engendró a raíz de la crisis... ...pero el que hayan coincidido en el tiempo... ...está revelando todo su valor... ...como nuevo derecho social. Nuestra tierra yo... ...por asistentes sociales... ...sabe, que tenía una ayuda así... ...y como no estábamos cobrando nada... ...pues... ...yo he venido... ...hacer unos papeles... ...porque me faltaban una documentación... He llamado esta mañana preguntando a ver si habían salido el tema de las ayudas y me han dicho que sí. Entonces he ido al INEM y del INEM me han mandado para acá. Yo vine aquí hace dos meses para solicitar esta ayuda, la renta caracterizada es una guía. Entonces lo que pasa es que piden también muchos requisitos. Lo primero que tienes que tener es paciencia. Nada, que me voy como he venido. Ni cobrar paro ni nada. Las expectativas que ha generado la renta garantizada de ciudadanía se comprueban con solo acercarse a una de las gerencias de servicios sociales, donde se tramita desde el pasado 21 de diciembre. Más de 19.000 consultas se han atendido en este tiempo. Las que acaban en solicitudes son bastantes menos, unas 106 cada día. Para evitar las colas del principio, ahora se recurre a la cita previa a través del 012. Hay que esperar unos tres meses para cobrarla, como nos explica Mustafá. 27 años, los cuatro últimos en España, y desde hace uno sin trabajo. Pues la presenté más o menos el 27 de diciembre, la entregué los documentos. Entonces ahora he preguntado y me han dicho que todavía tarda hasta el... Eso es lo que dice el gobierno, que ha comprometido que tarda tres meses, entonces tres meses. ¿Y vives en Mediodolí, ¿cuántos? Cuatro años. No quiere que pensemos que viene aquí por el dinero. Lo que pide es trabajo y la renta también le puede ayudar a encontrarlo. No se trata con la renta de facilitar el que uno se quede en casa y desmotivarlo, sino al contrario, motivar a los que podrían estar totalmente marginados, marginados sin una mínima cuantía para seguir buscándose la vida. La renta garantizada de ciudadanía es un derecho subjetivo, lo que implica que debe contar con consignación presupuestaria. Se otorga como prestación con una doble finalidad, cubrir las necesidades básicas en situaciones de carencia y promover la inserción social y laboral del solicitante, quien se compromete a seguir cursos de formación y aceptar ofertas de empleo. Hay que intentar que aquellos que tengan posibilidades, habilidades, con formación, con habilidades, con empleabilidad, que puedan reinsertarse y puedan salir de esa situación de exclusión social. El objetivo de esta renta es que sea una renta activa, yo creo. Entonces, desde nuestro punto de vista, es fundamental el que haya un plan individualizado de inserción, con unidad familiar o con la persona que lo solicita, porque el objetivo último de esta renta no es recibir el dinero, sino que esa persona salga de esa situación. Salvando las distancias con Navarra y País Vasco, que gozan de autonomía fiscal, la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León es la cuarta por cuantía. 426 euros que pueden alcanzar los 692 si la unidad familiar es numerosa. Entre los beneficiarios iniciales figuran los 3.400 perceptores del ingreso mínimo de inserción social. Teníamos una buena protección social con una red muy importante, la principal, las familias, todas las entidades, las administraciones, pero con la renta garantizada de ciudadanía con rango de ley como derecho social y la ley de servicios sociales que genera derechos de protección social, Castilla y León ha dado un gran avance en la protección social, de que las personas y las familias que más lo necesitan con ese desarrollo de esas dos leyes, que nacen, como no podía ser de otra manera, de nuestro estatuto de autonomía. Buenos días, Guislán. Vas a presentar mañana la solicitud de la renta garantizada. No sé si ya te han explicado lo que... Sabemos que es una realidad. Trabajamos con gente excluida, que son los primeros susceptibles de recibir esta renta. Lo que intentamos hacer en estos momentos es ayudarles en la presentación de solicitudes, en detectar si realmente son posibles beneficiarios o no beneficiarios y en estar en contacto directo con la administración para todas las dudas que puedan surgirnos. Esto lo cambiamos. Tú sabes la solicitud, aunque a ti te lo han dado... Para solicitar la renta hay que acreditar domicilio, empadronamiento y residencia legal en Castilla y León durante al menos un año. También demostrar que los ingresos familiares son inferiores al valor de esta prestación. Yo no cobro paro, ni estoy trabajando y mi marido sí está trabajando, pero a lo mejor cobra 900 euros, hay que pagar la hipoteca y todo y para comer pues no llega. Si cobran menos de 590 euros te dan ayuda, si no, no te dan nada. Fue un debate muy claro y debe ser así de contundente. Es la última red de protección social. No debe olvidar que hay otros sistemas de protección social, desde pensiones, todo el sistema de servicios sociales que hacemos de protección y los subsidios por desempleo. ¿Por qué? Porque debemos atender los problemas enfocándoles bien. ¿Cuánto tiempo vamos a disponer de la ayuda? Pues todo el que sea necesario. Todo el que se encuentre esa familia en esa situación de necesidad. El objetivo último no es que sea permanente, sino el objetivo último es que sea activa, es que intente que la gente que de forma coyuntural ha salido de una situación normalizada vuelva a ella. Comisiones Obreras estima que en Castilla y León 18.000 hogares son potenciales receptores de la renta. Lo cierto es que no cabe hablar de un perfil de solicitante concreto. Los estereotipos se han difuminado porque la crisis ha aumentado la vulnerabilidad de casi todos. No es una ayuda de carácter residual, sino que estamos hablando de personas que han podido perder el empleo, que eso en estos momentos, pues en Castilla y León estamos en torno a 200.000 personas. Personas que pueden estar percibiendo ingresos muy bajos porque tengan una contratación temporal, parcial, se las puede complementar. O, por ejemplo, el complemento a una unidad familiar donde se percibe una pensión muy baja. Pasaría lo mismo. Así encontramos entre quienes recurren a este derecho a parejas jóvenes como ellos, que sin empleo han tenido que volver a vivir con sus padres. O treintañeros universitarios con dos carreras como Irene, que suma ya ocho meses en paro. También desempleados mayores de 45 años como Fernando, que cambiaría ya la renta por un trabajo. Hombre, ahora en este momento sí. Es que estoy pagando un piso que es mío. Estoy pagando un coche, ¿entienden? No se han visto en otra igual ni la imaginaban hace solo tres años. Ni ellos ni quienes llegaron aquí buscando prosperar, como él. Mohamed reúne los requisitos para optar a la renta, pero no acaba de cerrar la solicitud por el papeleo. Le está siendo casi imposible demostrar que Marruecos no dispone de patrimonio, ni recibe otras ayudas. Mira, una solicitud para la Junta de Castilla y León. Mira qué papeles. Mira, aquí llevo el justificante que llevo aquí diez años en España. Diez años, aquí está. Fotocopia del pasaporte. Otros papeles. La declaración de la renta. Tienen que modificarla o quitar los papeles esos del país origen o tienen que hacer otra solución más fácil a los inmigrantes. Fíjate que somos inmigrantes aquí al lado del norte de África. Imagínate uno que viene de Asia, más allá, de Pakistán, de Afganistán, de indios. ¿Cuánto va a tardar eso para llegar a este... en un plazo de diez días? Mientras encuentra el modo de conseguirlo, sigue con sus estudios de mecánica. Formarse explica convencido si le puede abrir la puerta a un trabajo, lo que realmente necesita para seguir viviendo legalmente en España. Todos ellos son los rostros de una nueva realidad nacida de la crisis. Potenciales perceptores de este nuevo derecho social, que empezará a cobrarse en el mes de marzo. Un resort económico y sobre todo moral para salvaguardar la dignidad y las ganas de seguir luchando. Yimbo y Zanu son dos de los nombres de los protagonistas del próximo reportaje. Son perros guía, adiestrados y educados para trabajar durante toda su vida ayudando a personas ciegas. Una tarea que lleva mucho tiempo conseguirla. La Fundación Once del Perro Guía lleva 20 años trabajando en ello. Son la esperanza de una vida mejor para aquellos que han perdido la vista. Son los ojos de aquellos que no pueden ver. Guían, acompañan y dan seguridad. Son perros guía, animales que dedican su vida a ser la brújula de los invidentes. Pero para que imágenes como esta puedan producirse, hay un largo trabajo detrás. La educación de un perro guía comienza desde su nacimiento y eso se produce aquí, en la Escuela de Adiestramiento de la Fundación Once del Perro Guía, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Nació hace ya 20 años, siguiendo el ejemplo de una institución norteamericana y puede presumir de ser la única de España que asigna al año más de 100 perros. En Castilla y León hay actualmente 36 perros guía. Criamos cachorros que van a ser futuros guía y luego les damos la educación necesaria y el adiestramiento para conseguir el objetivo. Todo empieza en un departamento de cría, después de haber seleccionado unos buenos reproductores, en base a unos criterios de estructura, temperamento. Todo está medido a la perfección en este centro. El bloque de perreras intenta que todo se parezca lo máximo posible al ambiente que les espera fuera a estos futuros guías. Estamos en el bloque de partos, en este bloque es donde llegan las hembras de cría cuando ya van a parir. Las perras cuando paren, paren aquí, justo en este cuadradito. Y en principio esta puerta permanece cerrada hasta que los cachorros ya no empiezan a conocer un poco ya el entorno. Esto que veis aquí, estas barras, se llaman salvacachorros porque la madre al tumbarse puede aplastar algún cachorro. Entonces así de esta forma, si la madre se apoya, no va a poder llegar a la pared. Y luego abajo tenemos una jaula en la que metemos a los cachorros para hacer la limpieza. El labrador, el golden y el pastor alemán son las razas más aptas para el aprendizaje. Son los que mejor carácter tienen. Se les educa para que sean perros afables y tranquilos. Por ello, con tan solo ocho meses, ya son castrados. La castración se empieza a hacer en las primeras escuelas en Estados Unidos, a principios de 1900. Y lo que se consigue con esto es que no hay interferencias sexuales con respecto al trabajo de cada perro. Sus cuidados, aunque muy parecidos a los de cualquier animal de su raza, deben ser muy exhaustivos. Tenemos protocolos de trabajo específicos para los perros guía. De vacunación, de analíticas específicas, porque el trabajo y la función que tienen no son las mismas que tienen otros perros. Por ejemplo, las vacunaciones son más exhaustivas. Los controles antiparasitarios son también más exhaustivos. Está todo protocolizado. Luego hay una serie de controles de analíticos cada tres meses cuando son pequeños. Luego cada seis meses. Luego también, por ejemplo, se les hace radiografías. Los cachorros suelen permanecer en la escuela los dos primeros meses. Después pasan a la segunda fase de su educación. Pasan a formar parte integrante de una familia de acogida. Se llama Zanu. Nació el 31 de diciembre y desde hace solo tres semanas ya tiene una familia donde pasará sus primeros meses. Su madre de acogida se quedó en paro en diciembre. Fue entonces cuando decidió colaborar. Para poder traer al cachorro a casa había que pasar varias pruebas. Tuvo que esperar dos meses para poder tener a Zanu en casa. Te conceden una entrevista, ven a tu casa, ven la casa, se está acondicionada para el perro, ven un poco la zona, que sea una zona donde haya parques, se pueda pasear. Y ya una vez ahí que te han entrevistado ya tienes que ir a Boadilla y ya ahí pues te explican un poquito más. La Fundación del Perro Guía cubre las necesidades de Zanu como la comida, el veterinario o los juguetes. Esta será una de las etapas vitales para el cachorro. Debe aprender a convivir con las personas y aprender a comportarse. No puede morder, tiene que chupar, no puede jugar con pelotas. Luego tiene que hacer caca en la calle, no en la acera. No puede estar oliendo todo, o sea puede oler un poco para reconocer el terreno, pero no puede insistir en un sitio oliendo pis o algo así. Y tampoco puede estar jugando con todos los perros que hay por la calle. Los cachorros pasan alrededor de nueve meses en las casas de acogida. De este primer contacto con las personas, Zanu deberá volver a la escuela siendo dócil y cariñoso, porque después comenzará lo más duro, trabajar la obediencia. El entrenamiento del Perro Guía parte de una obediencia muy sólida que se ha empezado a forjar en la etapa de cachorro. Veis aquí el arnés, que es el instrumento ya que le va a indicar al ciego cambios de dirección, movimientos, paradas, giros. El perro va poco a poco a crear una conciencia de espacio para buscar hueco suficiente no solo para él, sino para la persona que siempre va con él. Lo más complicado sería evitar obstáculos de altura, porque su plano visual es inferior al nuestro, entonces tiene que ir muy concentrado para que el ciego no se golpee. No todos los perros consiguen llegar a ser perros guía. Según los instructores, alrededor del 20% de los canes son descartados en el transcurso del aprendizaje. Con aquel porcentaje de individuos que no han servido para esta tarea, en primer lugar se lo ofrecemos a la familia de acogida, si quiere y puede voluntariamente ya ocuparse del de por vida. Y si no, pues se le busca otro destino. Hay mucha gente que está esperando un cachorro, que aunque tenga algún defecto, que a nosotros nos vale, es un magnífico perro de compañía. Lo cierto es que aún así ya han logrado adiestrar a más de mil. Son José Pedro y Jimbo. Llevan juntos ocho años. Son uno solo. Algo que para conseguir hace falta mucho esfuerzo. El tiempo de espera para poder tener un compañero de estos por primera vez es de aproximadamente dos años y medio. Cuando ya te han adjudicado el perro, haces un cursillo de tres semanas de duración, bueno, los primeros contactos con el perro, y para aprender tú a ser guiado por un perro. Te cuesta bastante porque estás acostumbrado a percibir las cosas a través del bastón y muchas de tus sensaciones y tal, pues sobre todo las táctiles, a través del bastón desaparecen. Siempre has estado supervisado por una persona, que son los instructores de la escuela, y de repente te encuentras tú solo con el perro. Se te olvidan todas las instrucciones, todas las órdenes que te habían dado, todo. Bueno, tienes que aprender a orientarte de otra manera, a percibir de otra manera, a caminar más deprisa habitualmente de lo que tú lo hacías con el bastón. Bueno, entonces, la verdad es que al principio es duro. Supongo que será como cuando a una persona le han dado el carnet de conducir, ya ha probado y tal, y de repente hay un día que ya tiene el carnet en la mano, coge un coche y se le hará un poco un mundo. José Pedro perdió la vista con tan solo siete años. Este es el segundo perro guía que tiene. Con ellos descubrió lo que es tener más independencia y seguridad en su día a día. Con el perro es que no te enteras de nada. Con un bastón andaba, pero no disfrutaba. Con un perro disfrutas, porque no te tienes que preocupar nada más de saber dónde quieres ir. De lo demás se encarga el perro. Los primeros perros guía llegaron a España alrededor de 1963. Desde entonces se dedican solo y exclusivamente a hacer más fácil la vida a los demás, a hacer más fácil el día a día de aquellos a los que la vida les ha privado de uno de los sentidos. Son más que una mascota, son compañeros leales, lazarillos. Son una luz en el camino. Son una luz en el camino. El mercado del vino en España está colapsado y además cada vez se consume menos. Apenas llega a 20 litros el consumo por habitante año. Las bodegas brotan como racimos y muchas de ellas son ahora almacén de botellas. Solución, vender fuera de nuestras fronteras. En 2010 se incrementó la exportación un 15% en total, 1.766 millones de litros de los que gran parte fueron a parar a Estados Unidos. Allí, concretamente en Florida, Rivera del Duero ha plantado su semilla. Esta semana 120 bodegas de la denominación de origen han llevado sus mejores vinos a la gran cata que han acudido 350 profesionales del mundo del vino. El 2 de abril de 1513 el descubridor castellano y lones Juan Ponce de León arribó por vez primera a estas tierras. Las reclamó para España y las llamó Florida debido a la vegetación en flor y a la fertilidad que vio. Algo parecido pensaron desde la denominación de origen Rivera del Duero, pero al contrario que Ponce de León no quieren conquistar el Estado, sino a sus gentes. Calidad tienen, lo que falta es promoción y en ello se han volcado esta semana. Solo en el estado de Florida, que tiene 18 millones y medio de habitantes y una superficie cuatro veces menor que el territorio español, se bebe más vino por habitante que en España. Si a esto le sumamos la cantidad y la calidad del turismo de ciudades como Orlando, Tampa y sobre todo Miami, que derrocha lujo, se convierte en un caramelo para nuestros tintos con más solera. Bueno, el mercado estadounidense es importante por sí mismo, porque yo creo que ya hoy son los primeros consumidores del mundo, en cuanto a número de consumidores y a volumen de vino probablemente, pero luego es que son un mercado espejo, es un mercado espejo sobre todo para el mercado de oriente, no solo por lo que ven aquí, sino por lo que dicen. Hay mucho por hacer, ya que a pesar de tener un precio competitivo, el consumidor no conoce todavía esta denominación. No demasiado. ¿Sabe Rivera del Duero de España? No, no. Sí, me gusta el vino. ¿Sabe los españoles? No, no conozco. No, he ido muchas veces a España, he bebido vino español, pero no recuerdo nombres. Me gusta mucho el vino, pero ahora no te podría decir ninguna marca de vinos españoles. Y precisamente para llegar al consumidor se han hecho una serie de promociones en vinotecas, algunas como esta, Cabas, ubicada en el corazón financiero de Miami, en la que el cliente recarga su tarjeta y puede probar una colección de los mejores y más caros vinos del mundo. Cuando vienes aquí recargas una tarjeta, que es la que te posibilita beber. Después, con dinero, ya es cuando pruebas el vino. Puedes elegir entre tres tamaños, 3, 9 o 15 centilitros. Cuando pulsas el botón, el vino cae y se carga en tu cuenta. Hasta ahora solo estaban Vega Sicilia y Pingus. Durante una semana, este mostrador estará copado por vinos de la Ribera del Duero. Que se puede entrar aquí a vender el vino ya es un triunfo total, porque ya se pueden presentar los vinos a la mayoría de la gente, que vienen aquí no más a gustar, pero a disfrutar y a aprender, y luego ya pueden ir a las tiendas de vinos y a comprar el vino. El trabajo ha ido más allá y los bodegueros desplazados a Miami no han perdido el viaje. Se han movido también por su cuenta. Su agenda ha estado repleta de visitas a restaurantes y vinotecas, y lo han hecho con o sin importador. Hay que demostrar la calidad del vino, hay que darlo a degustar, hay que catarlo con el cliente, con el consumidor, que en definitiva es el que va a dar la respuesta final a lo que es el producto. Hoy en día lo que estamos intentando es, ahora que tenemos una distribución creada, queremos ampliar, pero a la vez queremos aprovechar y ampliar la distribución que tenemos ya hecha. Es decir, en vez de ir simplemente por más zonas y entrar en más estados, es realmente en dónde estamos establecidos con la gente que se han apostado para nosotros, nosotros apostar para ellos y empezar a ayudarles todavía más, crear marca para destacar todavía más en el mercado en que estamos. Hasta hace poco tiempo siempre estaban como en primera fila los Riojas. Ahora ya están ahí en competencia los Riojas, los Ribera del Duero. En Tintos también están entrando un poco los de Toro, un poco los de Priorat. Pero el acto principal ha sido este, la Gran Cata, un carro al que se han subido 120 bodegas, que han ofrecido su selección a más de 350 profesionales del mundo del vino, periodistas especializados, críticos gastronómicos, gerentes de restaurantes e importadores, los más cotizados. Queremos buscar un distribuidor aquí en Miami, de momento no tenemos y por eso estamos aquí, para trabajar la forza. Vengo en busca de importadores, evidentemente, que es la base fundamental. Y de paso también, un mercado que nosotros curiosamente conocemos muchos mercados, Bodegas Pascual conoce muchos mercados internacionales, pero el de Miami no le conocía y ya de paso también vamos a conocerle, vamos a aprovechar y de un tiro matamos dos pájaros, como suelo decir. Entre todos hacemos marca, quiero decir, una bodega sola, acudir a estos eventos es muy complicado. Y si el Consejo nos apoya y hacemos marca Rivera de Duero, quieras que no, tenemos otro impacto. ¿Y qué busca el importador? Un importador viene en una cata como esta, para encontrar bodegas que tienen vinos extremadamente interesantes para el consumidor norteamericano. Está buscando cosas nuevas y está buscando cosas interesantes. Y claro, la Rivera del Duero tiene vinos fantásticos, que son de una parte desconocidos para el público americano. Además de este evento, en la jornada se pudo catar todo un Vega Sicilia, pero ¿para qué? Es bueno comunicarse con todo el mundo, todos los profesionales del vino, que son parte de la cadena. O sea, no se puede estar aislado, ¿no? Queremos ese feedback, esa relación con ellos. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero tras el éxito del pasado año en Nueva York, las sensaciones son buenas. Yo diría que en principio superamos nuestras expectativas. ¿Por qué lo digo? Pues porque, bueno, este es nuestro segundo año, y un segundo año después de haber empezado en Nueva York, pues siempre es difícil y uno tiene sus reservas, porque Nueva York es Nueva York, desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista de que, bueno, es el centro de profesionales de Estados Unidos. Drink Rivera, Drink Spain no finaliza. En un año Rivera del Duero volverá a morder la Gran Manzana, insisten en la costa este, ya que la oeste tiene la barrera de los vinos de California. El desembarco es ya una realidad, y en dos años se ha atendido un puente que puede ser un salvavidas para muchas bodegas que necesitan nuevos y modernos nichos de mercado para sus vinos. Después de una intensa semana de fiesta, guardamos los disfraces, despedimos a las charangas y decimos adiós a los carnavales. Muchas son las ciudades del mundo donde se celebran estas fiestas, pero cada una tiene su particularidad. Desde los espectaculares desfiles de Río de Janeiro, pasando por las alegres e irónicas chirigotas de Cádiz, les ofrecemos en el siguiente reportaje un repaso de cómo se viven estas divertidas fiestas. Medio mundo se oculta, se desinhibe, critica o muestra una personalidad distinta durante el carnaval. En los días que preceden al miércoles de ceniza y que marca el comienzo de la cuaresma, se festejan en muchas ciudades del mundo los carnavales. La historia de estas fiestas se remonta al Imperio Romano, desde donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevado a América por los navegantes españoles y portugueses a partir del siglo XV, una fiesta que se vive en la calle y donde los excesos están permitidos. El nombre de esta celebración en Rusia es Maglenisa. Era una fiesta pagana que en sus orígenes se festejaba con la idea de despedir el invierno y recibir de buen agrado a la primavera. Más tarde, con la llegada del cristianismo, fue acomodada al calendario de la Iglesia Católica. Se vive una verdadera revolución social, donde lo importante es reunirse con tus familiares, amigos, amigos de amigos y cualquier persona que quiera pasar un buen rato. Es una celebración de despedida del invierno, es muy bonita. Además, se pueden comer los mejores dulces y disfrutar con toda la familia. El enclave por excelencia es la Plaza Roja, donde la gente se sumerge en un ambiente de tradición. Dicen adiós al invierno durante toda una semana que precede al ayuno de la Pascua. Sin duda, la festividad preferida por los moscovitas. En Eslovenia abren las fiestas los tradicionales desfiles de bufones, una mezcla entre las celebraciones occidentales y el antiguo paganismo esclavo. El desfile tiene como protagonistas a los kurenti, que espantan al invierno, seguido de un desfile de disfraces que invoca a la primavera y a la fertilidad. Marca el comienzo de la primavera. La tradición de llevar estos trajes es muy antigua. En la mayoría de las familias hay uno. Hay más de 100 modelos diferentes. Un kurenti está vestido con pieles de oveja, lleva cuernos de toro, campanas en la cintura, una máscara demoníaca, medias de lame y zapatos pesados y en la mano izquierda suelen llevar un látigo. El gran ruido que producen las grandes campanas es para asustar al invierno y a las fuerzas del mal. En Alemania desde el año 1823 se ha mantenido la tradición de que los Hecken, cuyo significado es loco, tomen la ciudad estos días y animen el carnaval con bailes de disfraces y desfiles. Es una bonita tradición. En ninguna parte del mundo se celebra mejor que aquí. Esto es el verdadero carnaval. La tradición marca ir obligatoriamente disfrazado, llevar un vaso estrecho de cerveza en una mano y en la otra una bolsa para coger todos los caramelos que se arrojan desde las carrozas. La música es parte fundamental de la fiesta, las canciones tienen como tema la exaltación de la ciudad y sus virtudes. Pero sin duda si hay uno por excelencia, esa es la gran fiesta de Brasil, el mundialmente conocido como Carnaval de Río de Janeiro. Con abundancia de colorido, cuerpos sensuales y mucha diversión, se presentan las 12 escuelas de samba. Estas se disputan el prestigioso título de campeona del carnaval. Este año ha incluido un momento especial en homenaje a las bandas que perdieron la mayoría de disfraces y carrozas en un incendio de sus almacenes el pasado mes de febrero. Vamos a presentar este desfile para el mundo entero, para todas las personas aquí presentes. Esto es pura emoción. A pesar de lo que supuso el incendio, está todo ya preparado y vamos a cantar y a bailar con mucha emoción. Es un espectáculo de ritmo y color que emociona a los más de 70.000 espectadores que se agolpan en el escenario del Carnaval Carioca. Esto es maravilloso, es muy bonito. ¡Viva el Carnaval! Es una emoción enorme estar aquí. Al margen del sambodromo, las calles de Río continúan siendo un hervidero de gente que se arremolinan en las numerosas fiestas callejeras amenizadas por orquestas populares en las que el único requisito para participar es tener ganas de juerga. Y esta es otra forma de festejar el Carnaval en Brasil, al parecer más divertida aún. Cubiertos por el barro, la gente participa en la fiesta del Dodo durante las celebraciones del Carnaval en Paraty. Dicen que es otra forma de liberarse de los malos augurios. En España hay varias ciudades donde se vive esta fiesta de manera muy especial. Una de ellas es Cádiz. Coros y chirigotas inundan sus calles. El Carnaval se vive con mucha intensidad y en las letras no hay nadie que se libre de las investidas. La crisis económica y los políticos han vuelto a ser el blanco de las risas. Y también un recuerdo especial a la peseta por aquello de que el euro ha traído la subida de los precios. Fiesta y risas para celebrar por todo lo alto uno de los carnavales más famosos. En enero de 1980 fue cuando el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife alcanzó su máximo reconocimiento al ser declarado fiesta de interés turístico internacional por la Secretaría de Estado para el Turismo. La ciudad se llena de más de medio millón de turistas algunos llegados de muy lejanos países. Yo vengo del país de las maravillas. Compañero, he podido dejar a mi hermano ocupándose los asuntos de Estado. Uno de los sueños de muchas jóvenes tinerfeñas es ser elegida reina del carnaval aunque para ellos tengan que llevar puestos trajes de casi 300 kilos. Sin duda toda una obra de arte valorada en unos 30.000 euros. Y eso que la crisis ha recortado los presupuestos. Las coloristas comparsas, las murgas con sus canciones críticas y sus instrumentos de cartón son las protagonistas indiscutibles de la fiesta. Hormigas rabiosas y trapos llenos de harina son los ingredientes necesarios para disfrutar del carnaval de Laza en Orense. Por eso todo el mundo va más o menos protegido con monos, guantes o gorros. Esta celebración ancestral es herencia de un antiguo rito agrario que daba la bienvenida a la primavera y le pedía buenas cosechas. Toda una antigua celebración que cada año congrega a centenares de personas de a millones de hormigas. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro último reportaje de este 7 días se lo vamos a dedicar a uno de los escritores más reconocidos de nuestra tierra el leonés Antonio Colinas. A principios de este mes ha presentado los volúmenes de sus obras completas. Este poeta, narrador, traductor, crítico de la bañeza ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura o el Premio Castilla y León de las Letras. A continuación hacemos un repaso con él de su trayectoria desde su actual residencia en Salamanca. Cayó el alma en el pozo de la noche y desde abajo, desde lo más hondo ve la luna desde junio madurar en la brisa que trae enloquecidos cantos de ruiseñores africanos. El escritor leonés Antonio Colinas pasea con su última obra por las calles de Salamanca. Colinas recoge ahora 45 años de creación en obra poética completa una publicación que reúne 16 libros de poesía y dos inéditos La Viña Salvaje y El Laberito Invisible y con otra novedad. Es un prólogo que he hecho yo para esta edición en la cual el autor ofrece la propia visión de su obra. El leónés, considerado una de las voces esenciales del género en español, es la huella de los lugares que ha recorrido León, Madrid, Milán, Ibiza y las calles de Salamanca. De su estancia en Italia son precisamente sepulcro en Tarquinia, por el que recibió el Premio Nacional de la Crítica en 1975 y La Viña Salvaje. No podemos hablar de mi poesía como algo que atañe a lo local, a lo costumbrista, a lo rural, si hablamos de la naturaleza, sino que siempre está universalizada, proyectada esta voz. Unas veces provivencias, porque para mí, por ejemplo, es muy importante Italia, el mundo mediterráneo, pero también he mirado mucho hacia Oriente, hacia Extremo Oriente y hacia América. ¿Te niegas a aceptar que aquí estuvo el amor imaginando pájaros, desenterrando ruinas? Un escritor que siempre ha estado apegado a sus raíces, sus valles, sus montes, las nieves, las tardes y la luz, son cuestiones perennes en la poesía de Colinas, donde también se puede apreciar su infancia y sus veranos. Mis raíces literarias y creativas y vivenciales están aquí en nuestra comunidad, en este noroeste que ya cada día es más extenso, que va desde los Montes de León hasta las sierras de Salamanca, todo este territorio fronterizo con Portugal, donde yo pasé los veranos de mi infancia, de mi adolescencia. Y si algo está presente, en el poemario del escritor leonés, es la mujer. La mujer que es uno de los temas centrales en mi obra, junto a la naturaleza o al diálogo con el mundo o espíritu mediterráneo, la mujer como signo de lo telúrico, de lo simbólico, de lo germinal. 45 años de creación que se han visto recompensados con numerosos galardones. Premio Nacional de la Crítica, Premio Nacional de Literatura o Premio de las Letras de Castilla y León, entre otros. Un reconocimiento que también se aprecia en su ciudad de acogida, Salamanca, donde fue nombrado pregonero vitalicio de la Feria Municipal del Libro en el año 2008. Una trayectoria impecable, con pasado, presente y futuro. Antes había publicado los tres tratados de armonía, que son mis aforismos, mis pensamientos. Y la verdad es que esa parte que va al final, ese libro, el laberinto invisible, no lo doy todavía por cerrado. Es un libro abierto. No hemos querido cerrar el libro poniendo y otros poemas, ¿no? Entonces, hemos elegido ya un título para un libro nuevo, pero que, por supuesto, se puede completar. Hasta entonces, podremos disfrutar con su obra poética completa en un solo volumen. ¡Gracias! ¡Gracias!